¡Hola chicas! Espero que estén todas súper súper bien y aquí estoy con Afrodita que me va a ayudar a grabar el vídeo de hoy ¿Verdad chicas? ¡Ay cuántas me extrañaron! ¡Ay cuántas me extrañaron! ¡Hola chicas! Espero que estén todas súper 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 bien Estoy bien contenta de poder hacer otro vídeo con ustedes Y en esta ocasión les voy a compartir algunas de las compras recientes que tengo Que tengo bastante que enseñarles ya que ustedes saben que yo no grabo vídeos tan a menudo como me gustaría Por ende tengo bastantes acumuladas y también por la época navideña he recibido algunos regalos, mi cumpleaños En fin, tengo unas cuantas cosas que enseñarles Así que estoy bien 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 contenta con este vídeo y hoy es despedida de año Son las 4 y 41 de la tarde así que ya mismo tengo que arreglarme para despedir a la mañana Anyway, so lo primero que les voy a hablar es de... Deja a ver qué tengo, tengo que contarles... Ok, tengo que hablar de los collares y del reloj Cuando voy a la universidad usualmente no me pongo mucho prenda ni nada por el estilo Cuando sí tengo tiempo de vestirme y eso Y pues estuve recientemente de vacaciones en Puerto Rico Y me compré unos cuantos de estos collares El collar este lo compré hace unos meses atrás Y lo conseguí en eBay Y tiene un... Se supone que sea como un latido del corazón Y aquí el skin ainda tiene un corazoncito chiquitito No sé si lo pueden ver Está de lo más mono Pero era más largo Y pues yo lo quería que me quedara pegadito Así que con un alicate lo abrí Y lo ajusté de la manera que yo quería Y me gusta como queda Me gusta mucho y lo uso bastante Entonces este que me compré Tiene... Este va junto Tiene como un diamantito de mentira Y las... Todas las cadenas son doradas Esta, esta y esta Y este tiene como una perla grande Y lo compré en una tienda de Puerto Rico Que se llama Eccentrics Estaba buscando un regalo para las muchachas Que nos cuidaron catitos Y pues lo vi, me gustó mucho Tengo que tomar café porque Yo solamente me acosté bien temprano Y como les dije que hoy despada de año Si no tomo café ahora No llego hasta por la noche Y entonces este Me llegó reciente Y no sé si pueden apreciar Las perlitas Las perlitas no son como Unos menos mini diamantitos Y son como medio tornasol Se llama un tazel Y es color violetita Bien similar a mi lipstick Últimamente... Bueno, como los últimos seis meses Me siento bien atraída Hacia el color violeta Vibrante Y pues... Hacía tiempo que quería uno de estos Y me quedaba bastante largo Y me gusta Está bien chévere Y esto es como una Camisa pantalón Tengo alguna ropa que enseñarles Y cuando les enseño la ropa Les voy a enseñar fotos Para que puedan ver más o menos Como que está El reloj Y este reloj está brutal Estoy tan emocionada De poder hablar de él De una compañía Que se llama One Face Y... A ver si lo pueden ver Es electrónico Y... Es negro Mate A la... La... ¿Cómo se llama? Son las correas Y al frente es como un espejo Y cuando lo tocas Eh... Pues te sale todo electrónico Acentos son color dorado Fue esta compañía Que me escribió Y me lo envió Y ustedes saben que Usualmente yo no recibo Regalos de compañía Porque simplemente no van Con el tipo de videos Que a mí me gusta hacer Básicamente ellos tienen Un lemón bien interesante Y es que Reloj a reloj Ellos están tratando De cambiar el mundo Y entonces cada vez Que tú compres un reloj Dependiendo del reloj Que tú compres Estás donando Parte del dinero Que se usa Que ellos utilizan Del reloj Para causas benéficas Por ejemplo Aquí fue el que me llegó Y... Aquí te da una lista De los Diferentes Causas que ellos promueven O ayudan Y por ejemplo Los que son color negro Son en la ayuda Del cáncer Los que son blancos Le donan A... Hacia terminar El hambre mundial Los rojos Es Para buscar La cura del sida Ayudar al paciente Que tengan sida Amarillos Con educación Y agua Arranjado Es para donar A los animales Y Tienen muchas más So Cuando tú Bajas al website De ellos Que está bien chévere Dependiendo del reloj Que tú escojas Estás donando A una causa Beneficial Entonces ellos Están bien orgullosos De eso Y eso es el mensaje Del reloj Que No es que lo compres Porque sea bonito Y estás ayudando a algo Sino que Ayudes a algo Y te dan un reloj bonito No sé si se les hace sentido A mí me encantó la idea Y rápido que la muchacha Me escribió Yo le dije que sí Porque aparte Que está precioso Me encanta Está precioso Y me enviaron otro más Que si lo Se los quiero enseñar Nada me parece algo Bien chévere Y si les gusta la idea Y a lo mejor No tienen dinero Para comprar el reloj O no lo quieren hacer Por X o Y razón Eso está bien Pero algo más Que pueden hacer Si les interesa Y quieren ser Hacer como que Tu cambio en el mundo Dejar tu huellita Es que en Amazon Tú puedes ir a una parte Y puedes setear Y cada vez que tú entres A la página Ellos le dan Un por ciento Si tú lo pones De esa manera A la causa Benéfica que tú escojas Por ejemplo Yo tengo Cada vez que entro Me envían a la página De Amazon Pero que le dé Un por ciento De todo lo que yo compro A la Asociación Americana De Esquizofrenia Porque mi mamá Padece de esquizofrenia Y pues Eso es algo Que yo quiero hacer Y pues con el reloj negro Ese Van a ir Hacia La cura del cáncer Anyways Espero que esto nos haya Y adoran Y yo también Me regalo para mi cumpleaños Ella siempre sabe exactamente Lo que me gusta Y esta no fue La Excepción Así que Le voy a enseñar Hacía meses En meses En meses Que yo le había mencionado Que yo tenía una bolita De las peruditas Que las muchas Se ponen en las carteras O los llaveros Pero hacía tiempo Y también Ella sabía Como les dije anteriormente En el principio del video Que me gusta mucho El color violeta En estos momentos Y pues Ella Muy preciosa Me regaló El Llaverito Michael Kors Color violeta Es Entonces Yo lo que hago es Que en vez de poner En las llaves Porque yo tiro las llaves Por ahí Y no quiero que se me ensucie Yo me compré Esta carterita reciente Cuando me iba de vacaciones Nada más porque era bien Pequeñita Y no quería estar Guardando con muchas cosas Cuando me voy de vacaciones Y lo que hago es Que la pongo aquí Y me la pongo así De lado Y Está preciosa Es como un toquecito Bien bonito Que le da a la cartera Que de otra manera Es bastante simple Me encanta Y la cartera Es de Marshalls O TJ Maxx Una de esas Lo próximo que le puedo enseñar Es algo que también es violeta Y me encanta Y también me lo hago regalar Carla Ella me regaló Una botellita chiquitita De un perfume Que ella tiene Que me dijo Fabi Este perfume Es bien diferente Pero si te gusta Te va a encantar Porque Me refiero a que Si es tu tipo de gusto En perfume Te va a encantar Porque es diferente Y dura un montón de tiempo Y cada vez Donde quiera que tú vayas La gente se va a dar cuenta Y yo Ok Y lo probé Y me encantó Usé el Botecito que ella me regaló Como en tres días Y se lo dije a marido Y marido me regaló La botella grande De navidad Y está brutal Y la botella violeta también Estoy bien obsesionada Con el color violeta Este se llama Alien Y les voy a dejar Toda la información abajo Por si quieren Chequearlo Pero los perfumes Es algo bien personal Así que yo les recomiendo Que la próxima vez Que vayan a un Una tienda por departamento O a Sephora Como Ulta O tiendas que venden perfumes Que lo prueben Porque es un color diferente No es dulce Tampoco es como floral Es completamente diferente A cualquier perfume Que yo he tenido Y me encanta Y es bien fuerte Tiene toda la razón Y me dura Me quito la ropa Y todavía huele Y marido fue tan bello y precioso Que me regaló El jabón de bañarme Y la loción también Así que me unto las tres Estoy oliendo a esto Todo el tiempo Me gusta mucho 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 Y hablando de olores Les quiero enseñar Algo Que baja en Body Works Ustedes saben que Esta tienda a mí me encanta Yo gasto un montón de dinero En esta tienda Es que me encantan Las velas Y los olores Y yo soy fan Ustedes Si llevas tiempo Viéndome Sabrás que a mí Me gusta mucho Mucho Y uso las Los wallflowers Para la casa Y todo Pues mi suegra Me regaló Unos cuantos Este yo lo regalé De navidad Y me gustó tanto Que me lo compro Que le Y este me gusta usarlo Antes de dormir Yo creo que tiene lavanda Con los demás sabores Y además Es violera Así que estoy Bien emocionada También tengo este De la colección De navidad Y Huele bien rico Huele como a uva Y dice Feliz navidad Y es violeta Les digo que estoy Bien obsesionada Pues Eso fue lo que me regalaron Mi suegra Pero por primera vez En mi vida entera En mi vida entera Bath and Body Works Me envió Cuatro de los splash A mí personalmente Por ser Fabi Club Y este Este yo siempre lo quería probar Este es el Vanilla Vanilla Vinnoel Que si sigues a Carla A ella le encanta Este olor Y yo nunca la había olido Y huele bien rico Y es exclusivo De la línea De navidad Bueno me enviaron La línea de navidad Este es Como a menta Se llama Twisted Peppermint El rojo es Winter Candy Apple El verde es Vanilla Vinnoel Que es el favorito de Carla Y el azul es Jingle All The Way No sé que voy a hacer Con tantos otros Porque es que El único que me quiero poner Es el Elim Que está tan brutal Ahora les voy a enseñar Unos cuantos maquillajes Que me compraron Recientemente Esta más cara Que se llama Voluminous Butterfly Influenza Y esta No es que sea nada De otro mundo Pero pensé que ustedes A lo mejor querían saber La más cara que estoy usando En estos momentos Estoy usando esta Está usando esta Hasta que encontré esta Y esta Es la de Betina Y es la de la tapita Turquesa Y está tan y tan brutal Pero aquí no la venden Así que la voy a tener que pedir Por Ebay Pero el La brochita está Brutal Hacía tiempo Que yo no he encontrado Una más cara tan buena Y lo que cuesta Es como $5.99 Me encanta Y la tengo puesta hoy Si quieren ver Como yo me maquillo Yo les hice un video Hace unos meses De mi rutina diaria Y tengo exactamente Lo mismo puesto hoy Bueno Cambié la base Y la más cara Y el lipstick Pero la misma técnica Eso es por lo que me refiero Y por último También Sugerencia de Carla Porque yo vi Como muchas de ustedes Le he visto ponerse este color Y está tan y tan brutal Y como saben Y como saben Ya que me encanta el color violeta En este momento Pues no pude No pude parar de comprarlo O sea Era La obsesión Era más grande que yo Y estoy hablando Del Kat Von De Love Está brutal Es un violeta Tan bonito Y es completamente mate Que eso me encanta Cada vez que me lo pongo La gente me para en la calle Hay que exagera ¡Ah! Pero Mis amigas Y eso Cuando me lo pongo Como que ¡Wow! Que cruel es este Porque se ve brutal Bien Bien lindo Y si quieren ver Cómo se ve Síganme Por las redes sociales Que de vez en cuando Yo subo fotos De cómo me queda el maquillaje Y eso También me enviaron Este Espray De macadamia Que Ustedes saben que yo Soy fan 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 De esta marca Me encanta Este producto No es Tanto para mi pelo Esto Es el spray Tossal Texture Finishing Spray Este spray Es para cabellos Que sean ondulados Cuando tú Te haces los rizos Y no te duran Si eres de esas muchachas Que tienes el pelo súper lazo Y se te caen Inmediatamente Este spray Lo puedes probar Porque Lo que te va a dar Es textura Ese es el propósito De este spray No es un spray Normal Laca Esto es Para darte textura Es como Un spray de pelo Un spray de pelo Y un Y mezclar Shampoo seco Si sabes Si te puedes imaginar Esa combinación Te va a dar textura Pero no va a ser dura Sino que se te aguante Pero ya mi pelo se aguante Porque aquí tengo el pelo rizo Por naturaleza Pero como quiera Esta chedera Y pensé que Si lo ven Que lo prueben Está chévere Y lo tengo Porque a veces Yo peino A muchachas Y a mi sobrina Que tiene el pelo rizo Y pues queda espectacular Con este spray Bien Este También me compré Una de estas Audífonos Que no los tengo por aquí Pero les quiero enseñar Porque Les dejo el link abajo Porque Cada vez que yo estudio Me gusta escuchar música Y yo uso bastante Spotify Pero cuando estoy estudiando Me da con escuchar música Recientemente estaba Escuchando música de navidad Los audífonos de Apple O sea son buenos Pero después de par de horas Te duele los oídos Y pues pensé en esto Que serían más cómodos Y me gustan estos específicamente Hay muchas marcas Pero para darles la idea Nada más Porque son Bluetooth Y puedes seguir caminando Por la casa Y no tienes que tener Tu celular al lado tuyo Y para mí eso es un Super plus Porque A veces yo estoy estudiando Desde que me levanto Hasta que me acuesto Y el celular se le acaba La batería Y no podía tenerlo cerca Tenía que buscar el cargador A veces no tenía el receptáculo Cerca de mí Etcétera, etcétera Y con este Puedo dejar el celular Cargando lejos de mí Y puedo cocinar Puedo cogerme brace Y todavía estoy escuchando música Y va por encima De mis oídos Así que no me duele Y este Lo último que tengo que enseñarles Es ropa Y les voy a dejar fotos Por aquí Para que vean Cómo se ve puesto Y les quiero enseñar Estas pantallas Que son brutales Me las compré en Aldo Y están bellas Son gigantes Ok Son rapiditos Roco Porque el video No se haga tan largo Tengo este traje Que está súper lindo Y Yo lo compré Porque lo vi en la tienda Y mis Y una de Y mi sobrina Una de mis sobrinas Lo vio y fue como que Ok Tienes que comprarlo Porque te queda espectacular Y yo Ok Ceñido a la cintura Y es Tipo bailarina Suertecito Afuera So es como bien pegadito Aquí Y después se abre Se me parece Como de los años 70 Algo así Está bien lindo Me encanta este traje Compré esta camisa De Sara Que es normal Pero me gusta Que es bastante Cuartita Y si me lo pongo En pantalones cortos Altos Y las mangas Me parecieron interesantes Al principio Estaba como que Eso es medio extraño Pero están De los más chulas Quedan mis manitas La muchacha que me cobró Ve mi video Así que si están viendo este video Un besito Muchas gracias por verme Era una preciosa Hermosa Y nada Me encanta la camisa Ya me la puse también Tengo bastante rojo Tengo esta Que es Bastante cortita Y me lo compré Con una falda Espectacular Que les voy a dejar La foto aquí Ahora Y está bien bonita Aunque esto está A revés Y es de una tienda local Bien Bien linda Bella es preciosa Me encanta Me fascina También me la compré Con mi sobrina Tan pronto me la puse Y ya como que Que lo tienes que comprar En este momento Y es un Parece Lo que se ponen En los uniformes Que usan Los pilotos para volar O los mecánicos Cualquiera de los dos Pero es verde Militar Que Yo nunca pensé Que me iba a poner Este color otra vez Después de haber estado En el army Pero Queda bien lindo Y es largo Me encanta Con Lipstick rojo Todo rojo Bien Accesorio Bien llamativo Para que Resalte Y esto fue lo que me puse El día de navidad Y nada chicas Eso es todo Espero que les haya gustado Este video Que me extrañen mucho Por favor no me dejen de querer Ustedes saben que estoy bien ocupada Si no fue así Porque estuve súper ocupada Estudiando Estuviese mucho más seguido En youtube Pero espérenme Pronto me galúo Y estaré toda suya Y las extraño mucho De verdad Así que si quieren Ver más de mi vida Día a día Acuérdense de seguirme En snapchat O instagram Que solo me hace más uso Para sus metas Personales y profesionales Y mucha salud Como dice Salud Que es lo más importante La vida Las adoro Las quiero mucho Besitos de coco Gracias por verme Y por estar conmigo Hace tantos años Y será hasta la próxima Bye bye Mami que linda Dile hola chicas Mami 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 Mami